Evangelio del Día Junto al Padre Óscar Tulio Londoño Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo décimo, versículos 24 a 33 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro Ni el criado más que su señor Le basta al discípulo ser como su maestro Y al criado ser como su señor Si al señor de la casa lo han llamado Satanás Que no irán de sus servidores No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Tema más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo Alma y cuerpo Es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda Sin embargo Ni uno solo de ellos cae por tierra Si no lo permite el Padre En cuanto a ustedes Hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más Que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré ante mi Padre Que está en los cielos Pero al que me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Continuamos con este sencillo ejercicio De el primer paso del Alesio Divina La lectura de la Palabra de Dios Recordemos que es una palabra inspirada por el Espíritu Por eso pidámosle al Espíritu Que inspire en nosotros Un oído disipular Una atención disipular De uno y una Que realmente quieren seguir al Señor Ser hoy día sus testigos Sus seguidores auténticos Dejemos resonar De este apartado del Evangelio De Mateo Ya casi que Vamos concluyendo ese discurso apostólico Esas instrucciones a sus apóstoles Dejemos resonar esto El discípulo no es más que el maestro Ni el creado más que su Señor Le basta al discípulo ser como su maestro Y ha creado ser como su Señor Dejemos resonar esa expresión Nosotros que a veces tenemos este otro tipo de expresiones El discípulo supera al maestro Aquí hay un maestro de humanidad y de virtud Insuperable Jesús El divino maestro Pero también una palabra de él bastante esperanzadora para nosotros Ser como él También maestro de humanidad También maestro de humanidad Hombres y mujeres íntegros Que tanto necesita este mundo de hoy En esta crisis antropológica que vivimos Señor haznos fuertes ante la presión ambiental Para que no claudiquemos en nuestras convicciones Danos valentía para ser testigo de tu reino Y amor para acompañar a nuestros hermanos En la difícil conquista del sentido de la vida Hemos escuchado el Evangelio del Día Por La Voz de María 88.1 FM